Especiales HJCK Hola a todos, muchas gracias por escuchar, bien, la Sexta Bienal Internacional de Danza de Cali es el resultado de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Es una ciudad de básicamente unos 13 años de gestión del equipo de Pro Artes, que ha gestado proyectos importantísimos como La Licorera, que es el centro coreográfico más importante, robusto y estable del país. La Bienal de Danza de Cali tiene una particularidad y es que es como el hijo grande de un movimiento de la danza de Cali que viene de una trayectoria muy larga. Realmente las compañías y los procesos de formación en danza en Cali vienen de los 70's. Es una ciudad que tiene una vitalidad y como una seriedad y un amor por la danza, pues que se manifiesta en procesos muy robustos, muy, muy gruesos. Hace un par de décadas había un festival que se llamaba Cali en Danza, que fue un poco como el génesis de todo lo que ahora es la Gran Bienal Internacional de Danza de Cali, que llega a su sexta versión. Las cinco anteriores todas han tenido un mismo propósito, que es generar una plataforma de visibilización de la danza colombiana a nivel internacional, un lugar en donde se muestran piezas de muy alto nivel, pero también un lugar en donde se cuestionan y se presentan piezas que están un poco a la vergüenza del pensamiento artístico del país. Y en la medida en la que los cinco eventos han ido madurando y llegamos a la sexta, ya hay unos temas que son muy centrales y que hablan mucho de lo que en este momento somos como país que baila. Estamos en una bienal en donde ya la pregunta por la contemporaneidad de las tradiciones está muy madura, estamos en una bienal en donde las piezas de danza urbana como las de danza folclórica, como las de danza popular, ya ni siquiera puedes decir como que hay diferentes categorías en términos de lo artístico, sino que todas son de excelente calidad. Y las piezas internacionales también se han ido depurando hasta llegar a componer un panorama que habla de una bienal muy madura en términos curatoriales y artísticos. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, Ana, y es ¿cuál es la apuesta de esta sexta versión? Mira, esta sexta versión, como te contaba, es una bienal muy madura en el sentido en que hemos entendido ¿cuáles son las preguntas más sensibles del universo artístico contemporáneo para Colombia? Es la visibilización de la riqueza multicultural que tenemos, que es potentísima, la visibilización de una ciudad además que baila, que es una ciudad que tiene bailarines en todos los barrios, de todos los géneros, de todos los estilos, haciéndose preguntas muy poderosas. Es una bienal que tiene una apuesta, por ejemplo, por las ancestralidades, por la ritualidad. Y es una bienal que además propone una programación que combina distintos lenguajes. No solamente la danza, sino la relación de la danza con la fotografía, de la danza con lo audiovisual, de la danza con lo literario. Entonces, esta bienal particularmente ya presenta una depuración muy interesante en esas líneas temáticas. Y Ana, me gustaría hablar acerca de algo que me parece fundamental y que tú también mencionaste, que es el apoyo y la visibilidad a colectivos y compañías nacionales, locales, y de estas compañías también de jóvenes bailarines que han ganado convocatorias y que también hacen parte de la bienal. Sí, la bienal tiene una proporción de 11 compañías internacionales versus, estamos hablando de alrededor de 27 nacionales. Luego, las cifras hablan por sí mismas en términos de la proporción de lo que significa empoderar y visibilizar la danza del país hacia el mundo. Estamos hablando de un proceso curatorial que tiene varias rutas y varias fuentes. Un ejercicio muy importante en Cali que se llama En Cali se va a ir así, que es un concurso que tiene varias rondas de eliminatorias, que tiene una premiación final, que es como una especie de maratón gigante en donde tú puedes ver la potencia y la diversidad de la danza de Cali. Hay otra fuente curatorial que es básicamente el relacionamiento con proyectos como el de viveros creativos, que este año nos pone una franja que se llama Cuerpos Emergentes, que es una pregunta por los cuerpos del Pacífico específicamente y por la creación de danza en el Pacífico. Hay otra ruta de programación que es una relación muy bonita y muy amable y de colaboración con el Plan Nacional de Danza del Ministerio de Cultura que ha permitido detectar, evidenciar y rastrear coreógrafos y bailarines contemporáneos de pensamiento contemporáneo de muchas regiones del país, de los llanos, de Barranquilla, de lugares en donde no necesariamente había sido puesto el ojo sobre lo que es la danza de pensamiento contemporáneo en el país, que ahora lo estamos viendo acá. Yo creo que también la Bienal es una oportunidad para conocer la cultura y la tradición de Cali, del Pacífico, de los territorios en Colombia que muchas veces han sido invisibilizados o que están tapados por otro tipo de acciones que no son muy positivas a veces, el tema de la violencia, del desplazamiento, también del racismo y cómo también la Bienal es una oportunidad para mostrar este tipo de problemáticas y este tipo de cosas que están reflejadas obviamente en el arte en este momento hablando de la danza. Eso que tú mencionas es una marca muy importante de la Bienal y se ha venido viendo con más fuerza tal vez en las últimas tres ediciones. Las piezas que puedes observar en el conjunto de la programación, hay algunas que hablan de manera directa de las problemáticas de los jóvenes, de la desaparición forzada, un hallazgo digamos como que es muy importante que el país entienda y es que las prácticas artísticas son lugares de memoria y de resistencia y hay muchas piezas de la Bienal del Corte de la Danza Nacional que vienen desde esos lugares en donde la danza ha sido un lugar de prevención de reclutamiento para jóvenes en entornos muy vulnerados, en donde la danza es una voz de los movimientos, por ejemplo, de los estallidos sociales y de la protesta. Entonces es una Bienal que también asume la responsabilidad de abrir un poco el escenario a los discursos políticos de los cuerpos que bailan, porque finalmente los bailarines somos seres situados en un contexto histórico y social. Entonces sería irresponsable decir que la Bienal como una ventana para la danza del país no asume que también es una especie de amplificador de las preguntas de los bailarines y de los creadores del país que están atravesadas por eso, por la violencia, por la desaparición, por el estallido social, por las angustias de los jóvenes en territorios en donde están siendo asesinados sistemáticamente. Todo eso hace parte de los discursos escénicos que tú ves en la Bienal también. Claro, y se nota. De hecho hemos visto algunas demostraciones, algunas obras que lo tienen muy presente, como que también es sello hablar de lo que sucede en el país y me parece fundamental que sea a través del arte, a través de la danza, que sea también una oportunidad para que el público pueda reflexionar acerca de lo que está pasando en estos contextos y en general en Colombia en nuestros días y que obviamente lleva pasando desde hace muchísimos años. Me gustaría terminar la conversación, Ana, hablando acerca de qué significa el baile, qué significa el cuerpo, porque en lo que hemos visto de la Bienal el cuerpo habla por sí solo. Es como el vehículo para poder mostrar lo que estamos sintiendo, lo que se está viviendo en este momento y creo que también es una insignia de la Bienal y es una insignia de una ciudad tan emblemática como Cali. Así es. El cuerpo realmente, nosotros somos políglotas desde que nacemos. Lo que pasa es que la escuela formal y el sistema en el que estamos nos enseña solamente a usar uno de varios lenguajes que tenemos. El lenguaje del cuerpo es tal vez el más honesto, el más potente y el que menos interpretación y traducción necesita porque simplemente lo tenemos instalado. Entonces, poco a mí me gusta pensar que los bailarines lo que hacemos es dedicarnos a cubrir el lápiz con el que escribimos, que es nuestro cuerpo. Realmente los discursos corporales no tienen frontera en el sentido en el que tú ves a una persona bailando de un contexto completamente distinto al tuyo y si hablas chino y tú hablas español, es muy probable que logres entablar algún tipo de comunicación porque resuena en tu sensibilidad. Es algo que atraviesa nuestra condición humana y es nuestra forma de relacionarnos corporalmente. En ese sentido, es muy interesante también empezar a entender que la danza no es solamente un asunto de entretenimiento ni es un asunto decorativo, sino que la danza realmente habla de los asuntos más trascendentales y neurales de la naturaleza humana. Y en ese sentido, también es muy interesante entender que una bienal de danza o que un espacio de danza que ofrece esta cantidad de versiones tan plurales de aproximarse a ella, te permite entender la danza y entender a un bailarín como una persona que es como un atleta de altísimo nivel, que es una persona que logra hacer cosas impresionantes como los bailarines de salsa que tenemos que son campeones mundiales, pero que también es un pelado de puerto resistencia que tiene incorporada su lucha y la violencia policial y la pone de manifiesto en una práctica escénica. Y también una persona que simplemente quiere soñar y crear otro mundo a través de su cuerpo. Todo eso lo permite la danza. Claro, muchísimas gracias Ana por estar con nosotros el día de hoy. Está bien, ha sido una experiencia increíble, ha sido una oportunidad para conocer el talento nacional, el talento de chicos que viven por la danza, que también es una forma de escapar un poco de la realidad, de ver otras realidades y de conocer historias a través del movimiento. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos los radioescuchas y pues solamente resta hacerles como una invitación para que se conecten a todo lo que puedan de la Bienal. Las redes de la Bienal están mostrando contenido todo el tiempo. Para las personas que no pudieron venir a Cali, invitarles a que sigan los procesos de la Bienal porque vamos cada dos años y entre Bienal y Bienal siempre hay programación y en general a invitarles a estar conectados con el mundo de la danza de nuestro país, que es una joya y es realmente una potencia. Esta es HJCK.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.